Hola chicas, buenas tardes. Bueno, ya os dijimos la semana pasada que con el tema de la, bueno, con el proyecto de cadena de favores íbamos a estar en sitios distintos. Hoy estamos en ECOX 4D 5D, que es un lugar en el que hacen ecografías en 4D y 5D para, bueno, para mamás embarazadas. Y hoy estoy con Bárbara y con Estefanía, que son de la franquicia de Orihuela y vamos a ver, bueno, vamos a ver que nos expliquen un poquito en qué consiste esto, sobre todo del 5D, porque yo había oído hablar del 4D, pero del 5D ni B, así que contarnos un poquito. Bueno, como has comentado, mi nombre es Bárbara y vengo de la empresa de ECOX. Empezamos hace 10 años aquí en España, fuimos la primera empresa y nosotros, ante todo, pues empezamos con la ecografía 4D y nuestro lema es todo lo que piensas, lo que vives, lo que te emociona, tu bebé lo vive contigo. Entonces empezamos con la ecografía 4D, que es ver la imagen en volumen y el movimiento del bebé dentro de la barriga. Y ahora pues salió una tecnología nueva, que es un software que se pone encima del 5D, que hace ver a ver más real. Es una textura diferente, en un tono sonrosado y que hace un efecto de volumen con unas profundidades y aparte nosotros trabajamos con una técnica que es nuestra, que es la técnica Light Vision. Es un juego de luces y se ve el efecto de profundidad. Hace que es real, se ve más cerca, muy cerca. Tengo que decir que es totalmente real porque nosotros acabamos de hacer una prueba ahora con nuestra compi y es increíble, o sea, es espectacular, ahora lo veréis. Pues perfecto, pues si queréis empezamos ya. Bueno, me has dicho antes que teníais clínicas tanto aquí como en Portugal, ¿verdad? En España y Portugal. Sí, tenemos unas 50 aquí en España, somos la red de franquicias más grande y en Portugal también tenemos centros en Lisboa, Porto, tenemos... Genial, porque tenemos un montón de clientes portuguesas, nosotros trabajamos un montón en España y en Portugal también, o podemos llevar además un saludo a todas nuestras clientes de Portugal, que se posan súper bien con nosotras. Y bueno, no sé si queréis comentar alguna otra cosa o ya vamos directamente a ver a la práctica. A ver, comentaros que ahora lo que os vamos a enseñar, que aparte de la tecnología, que es nuestro punto más fuerte, que es la mejor imagen que hay en el mercado, es que nos dedicamos sobre todo a que la de mamá viva una experiencia única y que se vincule con el bebé, tanto la mamá como la familia. Y es lo que nos vamos a intentar demostrar. Siempre que África, que es el bebé, nos dice, ¿vale? Vamos a ver, vamos para eso. Vamos allá. Yo tengo que decir, chicas, que yo no soy mamá y para mí esto es totalmente nuevo. Y la verdad es que yo he flipado cuando he visto el volumen de África. Bueno, ella es María José, además es compi de piano del Pinoeo y ahora mismo está de baja porque, bueno, ha tenido una prueba ya con la ciática, pero nada, se ha prestado hoy a hacernos del bonecillo de líneas y vamos a ver el bebé tan precioso que esperamos. Mira, os voy a enseñar aquí un poquito esta tecnología 2D, que es la que se ha estado trabajando durante mucho tiempo y esta es, vamos a pasar a la 4D, ¿vale? Ahora mismo África se está chupando los deditos, ahí se ve el perfil, ¿vale? Y vamos a pasar a lo que es la 4D. Tenemos una 4D muy mejorada, como os he comentado, yo hago muchos años trabajando en ella y mirad, si podéis ver la diferencia, esto es la 4D. Mirad, esta es África, tiene aquí los ojitos, la nariz y las dos manos. Hola princesa, hola África, escucha, te quitas esas manitas, ¿vale? Como podéis ver, esta es una 4D, se le ve la nariz, ahí las manitas y en cuanto la tocamos un poquito, pues África ya empieza a frotarse, ¿vale? Pero bueno, esta es la tecnología que hemos llevado trabajando durante muchos años. Voy a volver a salir al 2D para que podáis ver cómo sería en 5D. Vamos allá, pequeña. Es que mirad la diferencia, fíjate, si antes se veían estas y ya uno... Sí. Y ya se veía, pensaba que se veía claro, fíjate. Vale. Como avanza todo, madre mía. Vamos a trabajar ahí, vale. África, te necesito conmigo, ¿vale? Que vean todos lo guapa que eres. Esa es mi muñeca. Mira, esta es la 5D. ¿Podéis ver África cómo se ponen los puñitos ahora? Madre mía. ¿La hay en 5D? Fíjate la diferencia, sobre todo la textura, veo que es donde más cambia. Y esta sería la técnica Light Vision que os he comentado, que es el juego de luces, que depende por dónde enfoquemos, ¿veis el cambio de luz? Como ahora entra la luz por aquí, y si ve un efecto de profundidad, o si la ponemos desde aquí, ¿veis el otro cambio? Qué fuerte. Y ya está comiéndose los puños. Y ahora, como os he dicho, nosotros aquí en ECOX, lo que hacemos es trabajar con ellos para que los padres se vinculen más y vean que dentro tienen una vida, que ríen, lloran, se enfadan... Es que es increíble pensar en el concepto de llevo a una persona dentro de mí. Yo es que es el concepto. Y si les tocamos el culete... Hola, princesa. Mirad. Voy a un momento a darle más luz para que lo podáis ver bien. Hola, Marisol. Nos están comentando muchas chicas lo bien que se ve. La verdad es que es para flipar. Bueno, para las que se estén incorporando ahora, estamos haciendo una ecografía en 5D. África. A uno de nuestros compis. Hola, María José. Mirad. En ECOX. Estamos en Orihuela. Hola, África. Mirad a África, como ya le vamos tocando y ya va reaccionando, se quita las manitas y ya se despierta. Como su mamá se ha reído... Claro, vamos a enfadar. Hombre, si le diéramos un chocolate, pues seguro que le haríamos reír. Pero ahora le hemos hecho enfado y ha fruncido al entrecejo. Está llorando, no quiere mirar, llora. No, cariño, perdón. Vale, es muy importante siempre masajearles con mucho cariño. Mirad qué gordita está. Hola, preciosa. Chicas, ¿alguna ha pasado ya por esta experiencia? Porque nos gustaría que nos contarais un poquito, ya que estamos aquí en directo, si queréis. ¿Tenemos la opción de hacer algún tipo de oferta o algún tipo de promo para las clientas que vengan de piano? Claro. Sí, tenemos, no sé, ¿qué me podéis ofrecer? Podríamos hacerle... ¿Lo tenemos que comentar con dirección o...? Podríamos ofrecerle un descuento, un cheque de 20 euros de descuento para todas las mamás que vengan de... ¿De parte de piano? Eso es. Vale, España y Portugal, ¿lo podemos ofrecer a España y Portugal? Sí. Chicas, pues lo dicho, ya sabéis, las chicas que vengan desde Piano39 a cualquiera de las clínicas de ECOX 4D 5D, que lo podéis ver en su web, es ECOX4D.com. Vale, pues podéis ver todas las clínicas que tiene, ya sabéis que tiene en España y en Portugal un montón repartidas por toda la geografía. Así que tenéis eso, 20, hemos dicho 20 euros de descuento. Y recordaros también que las mejores semanas para poder verlos a partir de las 28 semanas y las que quieran saber si es niño o niña a partir de la semana 15. Vale, pues tomamos las chicas. Porque ahora mismo, por ejemplo, África está de la semana 34... ¿Cuatro? 34 semanitas y mira qué gordita está y qué bien se ve. Ahora se está moviendo mucho porque la hemos despertado. Quieren que la mamá salude. Bueno, pues estoy en plan... ¿Qué te parece la nena? Que no te hemos preguntado. Hombre, yo, sí, sí, es la imagen creo que más real que puedo ver antes de que erasca. Bueno, luego a todas las mamás que vienen a ECOX les hacemos una foto de la tele y el después, que es la foto de dentro de la barriga y una vez que han nacido. Y están preciosos porque lo que ocurre es que tienen la misma postura tanto dentro de la barriga como fuera. Si están dentro de la barriga con una manita aquí, luego tienen la misma posición. Si salen chupándose el de dentro de la barriga, luego fuera también lo hacen. Y mantienen la misma pose. Ahora mismo África está jugando con el cordón. No sé si llegáis a apreciarlo. En Sevilla tenéis, nos preguntan, Bárbara. Sí, en Sevilla tenemos varios centros, una en dos hermanas y otra en los remedios. Perfecto. Tenemos dos centros allí. Respuesta a todas las chicas que nos preguntan. Lore, has oído, ¿verdad? Que tienen dos centros. Y ahora mismo, mirad, está jugando con el cordón, lo está cogiendo y se lo está poniendo en la nariz. Luego eso, cuando nacen, tú les das un dedito y cogen el dedo. Y es porque se sienten seguros. Y es porque dentro de la barriga lo están haciendo. Es un recuerdo que tenemos antes de nacer. Chica, recordad, es 20 euros de descuento para vuestra fotografía si vais de parte de Piano 39. Mirad cómo está moviéndose. Ay, mi chica, todo lo que la hemos despertado. Luego la mamá te va a comprar un helado por lo bien que lo has hecho, que lo sepa. Laura nos pregunta si en Málaga tenéis. En Málaga también tenemos. En Málaga y en Marbella. Mira, tenemos dos ahí cerquita tuya para que puedas ir. Mira, qué gordita está mi chica. Tiene papada, ¿eh? Oye, qué bien criadita está la mamá. Y en la zona de León, Málaga, me paro de preguntarnos. Sí, en León también tenemos. En León también tienen. Ahí no a... Allí puede preguntar por mi compañera Irene. Mira, pregunta por Irene. Ahí no a que atenderá súper bien si dices que va a perder parte de Piano. Muy bien. En la web de Ecos 4D ahí pueden encontrar todos los centros. Mira, se está moviendo mucho, está chupándose el dedito. Hola, mi chica, qué menuda... Es que claro, la hora que es las 4 de la tarde estamos durmiendo, ¿verdad, princesa? Es que de verdad, cómo somos desde aquí. Nos pregunta Juliana si en Madrid también, evidentemente ahí también, ¿no? En Madrid tenemos 7 centros. Claro, 7 centros, perfecto. Bueno, de todas maneras, en Pontevedra, Pontevedra, Ávila... Pues ya lo tiene que mirar en la web. No, no se los sabe. Creo que ahí, creo que en el de esas zonas no tenemos. Y en Palma de Mallorca... Sí, sí, ¿no? Recordando en la web y así las chicas entran... Eco4D.com Eco4D.com, chicas. Recordad que entráis ahí y veis todos los puntos geográficos donde tienen... Madre mía lo que se está moviendo. Y ahora mira, vamos a hacer una cosa, que esto es lo más importante, que es lo que más nos gusta hoy. Ese es el primer recuerdo que tenemos de nuestro bebé. La primera vez que vamos al médico, esto es lo que escuchamos de ellos. Y lo que se nos pone en la piel de gallina. Ese es el primer sonido que escuchamos de nuestro bebé. Mira, es el gatil de gallina. Oye, me estoy erizando y me estoy preocupando. Eso es el latido de nuestro bebé. Esto nosotros en Eco4 lo grabamos. Porque una vez que nacen, si nos ponemos el latido, no nos echan de menos. Durante nueve meses, ella la ha estado escuchando. Entonces cuando nacen, lo echan de menos. Y si te lo pones en tu pecho, se tranquiliza. Si lo grabas, si lo reproduces, se duerme. Y es como si su mamá no se hubiera dejado. ¿Habéis oído chicar el consejo de la bárbara? Es el sonido de la vida. Es lo primero que escuchamos de ello. Increíble. Guardarlo siempre y tenerlo muy cerquita. Es un recuerdo muy, muy bonito. Oye, África, te lo mismo. ¿Qué te estamos diciendo? Lo siento. Mira cómo le toca la barriga para la espetana. Es que te estoy dando guerra, lo sé, cielo. Mira, ya, ya, ya. Luego te doy un helado. Mira, mira cómo se enfada. No te enfades. Lo sé. Es que la hora de la siesta es que estaba durmiendo, chica. De verdad. Nosotros normalmente le damos chocolates, dulces, para que se despierte. Sí, así nos saca la lengua. ¿Veis cómo está abriendo la boquita? Mira, mi chica, mirad qué guapa está ahí. ¿Y qué naricita tiene? Madre. Mirad, ¿veis los ojos? Es que es increíble la claridad con la que se ve. Muy bien, muy bien. Mira, aquí tenemos una... Mira, mira, está bostezando. ¿Y qué sueño tiene? ¡Qué pobreza! Que no la dejo dormir. Perdón, mi vida. Ya está, princesa. Dice que ella es futura mamá. Está de 36 semanas. Y qué vecina nuestra. Pues ya sabes que en Orihuela tienes la más cercana, ¿no? A que a ellos es Orihuela. Perfecto. Se chupa el dedito para dormir. Ya sabes, cuando nazca nos mandan las fotos chupándose el dedo. Porque no para de chuparse el dedito para intentar dormir. Madre mía. Claro, que sea la misma pequeña mi muñeca. Mirad qué maravilloso. Sí, sí, sí. Y aparte, el pechito. Mira cómo le cuelga el moflete, el pechito. ¿Vale? Las manos ahí. La pregunta, Cristina, que de cuántas semanas. Has dicho que de 36. De 34. De 34. De 34 hermanas, Cristina. Y veis todo esto rugoso que tiene alrededor. Eso es la grasita que le protege del líquido amniótico. Eso está recubierto de la Bermix. Es una grasa para protegerles del líquido amniótico. Cuando nacen, tienen esa capa blanca. Antes los bañaban nada más nacer. Ahora se esperan 24 horas para que no pierdan temperatura. ¿Vale? ¿Vale? Mirad. Mirad, mirad, mirad qué deditos. Mirad qué manos. En Granada también tienen, María del Mar. Y en Toledo también. Hemos dicho que entréis a la web, ¿vale? Y veis todas las clínicas que tienen en... ECOX4D.com. Eso es. ECOX4D.com. ¿Veis la... Mirad qué manos más gordinitas y qué rollo. Va a estar preciosa. Fica, mía, está abriendo los ojos. Mira cómo la hemos despertado del todo. Hay mucha gente que se cree que los bebés no abren los ojos hasta después de haber nacido. Y dentro ya los abren. Incluso si te da la luz en la barriga, distingue ya claridad o oscuridad. Y si te da la luz directa, le molesta y se gira y se pone de espalda. Mira. Qué curioso de todo. Todas estas cosas las sabían, María José. Yo no. Estás aprendiendo un montón, ¿verdad? Lo de la luz sí, pero lo otro nada. Y bueno, que distingue los sabores. Que cambia el líquido amniótico de sabor. Depende de lo que vayas comiendo. Eso también. Y hay cosas que no les gusta y les molesta. Y ponen guiños raros. Depende de lo que comes. Es muy gracioso verlos comer. Cuando estás aquí y lo van haciendo. No tenemos nada para darte. No, ni ajo. Que te iban a estar traído con una paradilla. Es muy limón, ¿no? Es muy limón. Seguro que te salgo de la cara. Es muy divertido. Incluso tuvimos un caso que fue muy gracioso. Mira qué boca más bonita. Mira qué foto más chula. Súper informado todo. Nos pregunta Laura que cuánto dura más o menos la ecografía. Las sesiones... Obvio, se ríe. Las sesiones suelen durar unos 30 minutos. Ajá. Porque un bebé no aguanta más de 30 minutos despierto. Ah, no. Mira, fíjate. Yo es que como no soy madre no tengo ni idea. Entonces... Aquí los que marcan el ritmo son ellos. Ah, son ellos. Sí, porque al final trabajamos con bebés. ¿Y el coste es distinto en función del tiempo que dure o como...? Depende del recuerdo que se lleven a casa. Si se llevan las fotos, si se llevan el vídeo. Mira, tío. Tenemos varios tipos de sesiones. Vale, toda esa información... Todas las tenemos en la web. Sí, todas las tenemos en la web. Chicas, entrad de nuevo, repito, ecocs4d.com y podéis ver toda la información que estáis preguntando por directo. Y aparte, luego, todo esto que os estoy contando aquí también les explicamos a los papás, les enseñamos, les pedimos a los papás que les hablen, que les pongan pañuelas en el móvil. Soraya nos pregunta, pero esto no es un vídeo de una zapatería, creo que me he equivocado, ¿no? Lo que pasa es que estamos en el marco de nuestro proyecto de cadena de favores. Y hoy hemos querido hacer la entrevista y el vídeo aquí en Orihuela, en ecocs4d, que es una clínica donde hacer ecocs. Tecnografías 4d y 5d para bebés. Así que, bueno, sabéis que estamos un poco combinando varios distintos temas en el proyecto de cadena de favores y he tocado esto. Y con la música de todo eso también, en casa con la música de todo eso también se mueve mucho. Cuando vienen los padres, le decimos siempre a los papás que le hablen. Cuando más gestos hacen, sonrisas, es cuando les hablan los padres. Es increíble porque normalmente el bebé siempre se está moviendo y en cuanto el papá pone la mano, el bebé se suele parar. No se mueven con otras personas, cuesta mucho. Y en cambio, cuando vienen los padres, le decimos, aunque se pare, tú háblale. Y luego con el papá sonríe. Y es como, ves, aunque veas que se para, sí que hace gesto. Mira la hora que linda. ¿A partir de cuántas semanas para que se vea bien la cara? Veintiocho. 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 Vale, veintiocho. Elisabeth, puedes esperar aún siete semanitas más. Veintiuno. Dice, sí, estoy veintiuno y quiero saber cuándo se ve bien la cara. Y es muy bonito verle, decimos que les pongan música, que sea la mamá la que le hable mientras estamos en la sala, porque sonríe muchísimo cuando ellos hablan. Disculpa, ya por el problema. Juan, y puedes ver los precios en la web, ¿vale? Nos indican las chicas de Cox4B. Sí, y luego tenemos promociones locales que pueden llamar e informarse ahí. África, te voy a hacer una sonrisa, te hago cosquillas. Aquí tienes cosquillas, ven. Una sonrisa y ya te dejo, ¿vale? Te lo prometo. Mira qué linda estás, ¿ves? Mira. Si ves como sí que sonríes, si te gusta que te hagan cosquillas. La zona de la cabeza es donde más les gusta, ¿ves? Sí, ahí te relajas. ¿Y cómo estás tocando? ¿Por qué es la sombra negra? Es porque yo ya le he buscado con la... Antes, en blanco y negro, he ido buscando. Entonces ya le he visto, me tiene la cabeza, ya voy directo a tocarle la zona. Pero ya tiene gordita. Con la gordita, ya tiene la cabeza abajo. Es que la semana pasada estaba así, travesada y yo digo, madre mía. Bueno, es normal. Mira ya cómo sonríe, cómo te gusta. Que es gordita. Rocío, esto es una ecografía 4D, bueno, 5D en este caso, que le estamos haciendo a una compañera porque estamos en el marco del proyecto Cadena de Favores. Yo tocaba el vídeo aquí en ECOX 4D, estamos en Oregüela y bueno, tienen centros en toda España y Portugal y os están ofreciendo 20 euros de descuento en las ecografías si vais de parte de Piano 39. Así que, a las que seáis un o alba más, ya sabéis que podéis hacer uso de este ballet. Muy bien, muy linda. Muy bien. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué estás haciendo? Te rascas la carita. ¿Ves? Ahí dentro no se pueden arañar porque están cubiertos de grasa, pero luego cuando nacen intentan hacer lo mismo y es cuando se rascan la carita. Ah, la de las uñitas largas. Eso es. Mira, se frotan los ojillos. ¿Qué es? ¡Uy, qué bostezo! ¡Uy, qué cansada estás! Claro, estaba ya dejando en paz. Sí, ya está. Aquí está muy bien, déjame ya. Mira, 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 mira. ¡Qué es, cariño! ¡Qué mofletes! Pero con el peso, ¿no? Nosotros hacemos lo que es ecografía emocional. Como ellos suelen llevar todo el diagnóstico y todo por la parte médica, nosotros nos dedicamos todo lo que es a la otra parte, a que disfruten de la embarcada, a enseñarles todo cómo se comporta el bebé dentro del vientre materno. Repetimos, Vanessa, esto es de 36 semanas. 34. 34, perdón. 34 semanas, perdón. Desde 28 hemos dicho que nos recomiendan las chicas que vengáis porque se ve mejor la cara. Antes mejor no. Antes es ponerles de cuerpecito entero para saber si es niño o niña. A partir de la semana 15. Eso es. Y luego, por ejemplo, cuando son nenes, está bien muy gracioso ya cuando es un niño, porque a veces los vemos haciendo pipí dentro de la barra. Ah, sí. Porque a los nenes se les ve el chorrito. Ah, mira la lengua. Mira. Mira la lengua. ¿Qué haces? ¿Qué estás comiendo? Ay, qué enfadada está mi chica. A los nenes se les ve eso haciendo pipí. A la nena menos que a los nenes se les ven con el chorrito haciendo pipí. Estoy súper chico. Es que no tienen vergüenza. Yoli, estábamos diciendo que hasta la 28 no se ve tan bien la carita. Que antes solo para ver el sexo del bebé, ¿no? Para verle de cuerpo entero hasta la semana 23 y eso. Mirad ahora, en blanco y nero, no sé si vais a apreciarlo, que ahora está con la mano, ¿veis? Aquí todos los deditos cogiendo el cordón. Es lo que os comentaba, ¿ves? Ahora está aquí con la mano, cogiendo el cordón umbilical. Tiene ahí todos los deditos. ¿Ves? Lo está apretando. Sí, sí, sí. Y lo está estirando. ¿Ves? Y lo empuja. Como le molesta. Mira cómo se lo ha quitado. Ahí está. Muy bien. Se mueve muchísimo. Sí. Todo el día. Más por la noche. Sí, todo. Por la noche, cuando yo estoy relajada y cuando se mueve. Claro. Es que por el día vais andando. Entonces, al andar, los mecéis. Claro, no hace falta. Entonces, al mecerlos, los duermes. Les tranquiliza, los relajas. Entonces, cuando tú ya te estás quieta, ese es un momento de actividad. Claro. De moverse. Fíjate. Bueno, nos comentamos, Gárbara, tu clienta más, más, bueno, de más edad para, de eco. Porque yo digo, a ver cuánto más tengo. Cuenta, cuenta lo que has dicho. Que vamos, es una de todo a mí tranquila. Sí, bueno, la mujer tenía, nos sorprendió. Pero, y fue de forma natural, cincuenta y cinco, lo activo con cincuenta y seis. Genial, fíjate. Y fue una sorpresa, ¿eh? Y fue natural, ¿eh? Sí, fíjate. Hay cosas que, pues... Cinventa y cinco años, perfecto. Me tengo, tengo margen en todo. Hay tiempo, oye. ¿Tienes más joven? Muy joven, ¿no? Sí, hemos tenido gente, gente joven, que llega. Pero siempre la gente que ha venido ha sido mayor de edad, un diecinio y nueve, cositas así. Muy bien, ¿y alguna anécdota que digas? No sé, algo destacable. Porque ya llevan las clientas, ¿no? Trillizas, cuando he visto trillizas dentro de la barriga, eso es... Bueno, eso tiene que ser impactante. En gemelos es toda una venta. Sí, sí. Pero tiene trillizas dentro de una barriga es como... Es que eso tiene que ser. ¿Y con cuál va? ¿La cámara hacia dónde va? Ya, ay, que se mueve. Es como un colegio dentro de la barriga. Eso es cierto. Pero, ¿qué pasa? Es muy, muy, muy divertido. Hay que ver cómo juegan entre ellos y todo eso. Es una pasada porque ves cómo se tocan. Sí. Cómo das a uno, lo empujas, entonces se empuja al otro. Y dice, mira a ver qué me están llamando. Mira a ver eso. Con su hermano y le toca la cara. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Y cómo se van tocando y cómo... Se acarician, es increíble. Es muy divertido. Y bueno, siempre cuento una améndota. Para mí fue divertida, pero fue un caso, ¿no? De unos papis que vivían con el hermanito pequeño. Que le dije el sexo de bebé. Y yo me acuerdo que el hermanito lloraba porque quería un caballo. ¿Quería un caballo? Y yo le dije, ¿por qué? Y yo quería, pero ¿por qué? Y fue eso que yo quería un poni, ¿no? Yo lo decía, yo lo entiendo. Eso me gusta. Mira, no. Son momentos muy... Familias que viven experiencias únicas. Hermanos que lloran de la emoción. Que tú dices, ¿cómo es posible que personitas tan pequeñas quieran tanto a esto? Porque tú das por hecho que van a ser celosos. Sí, es lo que se suele decir, por lo menos. Y no, no tiene por qué. ¿Cómo le hablan a la barriga? ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo va a ser mi hermano? ¿Cómo le cantan, le abrazan? ¿Y cómo cuidan a la mamá? De mamá, ven que te ayudo y que te levanto. Y cómo me siento contigo y cómo siempre la protege. Los que más te sorprende son los otros niños. De que intentan... Pero realmente vienen con los papás que tienen otro... Los papás que vienen con esto. Mira, dice Josefa, dice, a mí me he pedido una bicicleta. Y yo que ahí no había... Claro, los niños son... Pero el que si esto es como un huevo kinder, tiene que venir con aquí. Claro, claro, mi sorpresa. Aquí tiene que pasar con aquí. Hay una bicicleta, mira, el poni más sobre la de rola a la bicicleta. Uno está lo que está ahí, pero dentro. Y cuando a lo mejor les dices... O sea, mamás, sobre todo las mamás, te cuentan un montón de cosas. Pero había una mami que me contaba que me decía que había una... Tenía una nena y que no quería que la madre se bañara en la piscina porque decía que si no el bebé de dentro se iba a ahogar. Porque por el ombligo... ¡Ah, no le iba a con el agua! ¡Madre mía! Sí, sí, los niños te cuentan cada día. Sí, la verdad, sí, la verdad, sí, la imaginación. Sí, o cuando se está haciendo acoración, le hace a la mamá de comer algo y el bebé dice, pero graba, a ver cómo le cae. No, porque quieren ver cómo cae trozos de chocolate o... Son muy divertidos los niños. Y dice Josefa, que dice, las chicas decían que le piden la bicicleta y dice, y tengo cuatro. ¡Madre mía! Mira, la cuarta salió la bici y lo pezco. ¡Madre mía! Sí, te pasan cosas en los 4, ¿eh? Muy bien, Josefa, venga campeona. Y a veces. Nada, pues se puede que haces de bueno descuento. Ya te grano. Fija, recordad que tenéis 20 euros de descuento en las ecografías si venís de parte de piano 30. Recordad que tienen más de 50 centros en toda España y también en Portugal. Así que si lo hay otro que te muestra, tenéis esos 20 euritos de descuento. Más o menos que entre yo aquí ya está de precio la ecografía. ¿Cómo decir? Un pregable de 79 hasta 145, que la más completa. Vale, dependiendo de que se llevan latido, ¿no? Lo que hemos dicho. Sí, porque hay una cámara también que grabamos toda la sala, toda la experiencia, para que se den el recuerdo, para que cuando el bebé sea mayor no solo tenga la ecografía, pero también tenga toda la familia que vino, que se grabe todos los comentarios en la sala, todo lo que se dice. Y yo qué sé, cosas también así que pasan en la sala, ¿no? No sé, cuando viene la primera vez, porque será súper impactante. Los comentarios de, ay, si se parece a su papá. Cuando el bebé sea mayor no solo, no, sí. O cuando los padres controlan mal, ¿no? Aquí hay que dividir mucho. No, pero sobre todo también cuando los padres son músicos, se traen los instrumentos. Tienes que ver cómo reaccionan los bebés a los instrumentos musicales. Es increíble, porque han venido con guitarras, si han tocado trompeta y todo eso, o sea, Margarita, que se monta aquí. Sí, que no, bueno, creáis aquí que vienen, es, vengan a una bola de cora, así está. No, aquí tenéis esta sala, tenéis más. Tenéis una sala, ¿no? Tenemos esta sola. Sí. Nos pregunta que cuántos acompañantes pueden entrar. Todos los que quieran, no tenemos un margen. Mientras que la de María va a disfrutar de ese momento, que lo importante, lo importante es que nada más se cómoda, tiene que estar relajada para que... Margarita, porque está relajadísima, ¿eh? Yo estuve muy cómoda. Margarita, recordamos que compie, diría que ahora tiene que estar de baja, pero vamos a ver si es compie no está. Es mientras la mamá esté cómoda y todo eso, pero al final es que la sala se ha... Esa es una experiencia. Y tú tienes que la experiencia a vivirla y disfrutarla. Para que... Y ella, al estar relajada, miraba, por ejemplo, la vena estaba tapada. ¿Veis que llevo un rato que no se deja a ver? En cuanto la mamá se ha reído, y ve que para allá se ha descapado. Es que aquí influye en el... ¿De qué se está enviando? Claro, es que ahí también está... Si no lo veis mejor, otra vez mejor. Tenemos otra pantalla enfrente siempre, para que los familiares y los compañeros lo vean. La mamá nunca lo ve en la pantalla del ecógrafo. Siempre lo ve enfrente, los familiares, todo tiene una sala. Ya que está la misma, tenemos las luces ni encendidas para poder estar grabando, pero detrás de la tila y una luz, que si es una niña, pues se pone rosa. Que es una niña que tenemos en el azul. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, cuando nos vemos el sexo de bebé, la luz de la tila atrás es naranja. Y estamos aquí todos sin la voz. Y cuando es un niño, pum, la ponemos bajo el gusto, el mundo aquí salta y todo. Claro, cuando son dos, pues probamos mitad, fin, quita la rocha. Claro, ¿no? Y de 45 años, perfecto. No hay por qué precipitarse. Mira, mira, dice, lo dice Josefa, la de la guipi. Dice, mi hijo tiene 45. Ay, me he quitado, pero, bueno, mi hijo tiene 45. Y que está de dos meses. Pues muy rico. Oye, si es que hay buena edad. Las cosas al final hay que hacer. Ana Rosa es un poco artífico también, ¿no? No lo sé. Pero bueno, nos ha dicho, recordadme, nos ha dicho Bárbara que tuvo una paciente de 55 y quedó perfecto. Sí, salió todo bien. Al final lo importante es seguir el seguimiento médico, que todo vaya bien, tener tus controles y ya está. No vuelvo a preguntar a mi Ortiz, si conmétese más conseguimos ver bien el bebé. Hemos dicho que sí, el bebé puede ver bien, se le puede ver el cuerpo entero. Eso es. Ahí lo que ocurre, pues eso, que el bebé salta, gira. ¿Veis? Aquí estamos todo el rato a África viendo de la carita, las manos. No puedo cogerle de cuerpo entero porque ya no cabe, está muy apretada. En cambio, de 20 semanas le vemos de cuerpo entero, como la pata, los pies, las manos. Es todo eso. En la web hay una galería de imágenes. Pueden ver todas las semanas del embarazo. Entonces se puede hacer una idea de cómo. Entonces, entendamos que entres en su web, que os repetimos, es ecocs4d.com y ahí podéis ver todas las imágenes, más o menos, para que veáis las semanas de las que se ve cada imagen. A partir de la 28 hemos dicho que es cuando mejor se ve la carita. Y aparte, lo que os hemos comentado, si una mamá quiere probar a las 20 y no se ve o no le agrada, nosotros no cobramos si no les gusta. Le damos cita para otra sesión y ya está. Sabéis que no... Nosotros, si el cliente no está contento, no pasa nada. Lo importante es la experiencia, que lo vean bien, que estén contentos. Pues eso es un recuerdo para toda la vida. Es lo que quieran pagar ellos. Entonces, al final es la garantía, pero si llevamos tanto tiempo haciéndolos, por eso hemos crecido tanto. Claro, es que eso es un plus, es un valor añadido, el hecho de que no se cobre si no se bebe bien. El bebé duele unas 20 horas al día. Coge los despiertos, cuesta muchísimo. Se tapan con las manos, con el cordón, la placenta, pueden estar de espaldas. No los podemos tocar, pero de forma muy suave. Entonces, si no quiere, no se quiere porque ve. Entonces, lo mejor es que no se ve, no pasa nada. Otro día, por la mañana, por la tarde, es su momento, es su casa, cuando ellos decidan. Para eso, para esos hombres. Yo no sé, no sé, no sé, no sé. Te respetan los seguidores. Estamos invadiendo ahí, sin mirada, pobre espalda, ya se da un par de sonrisita, no se da un par de buenos momentos. Sí, ha sonreído, ha bostezado, ha chupado el dedo, ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ya está. Bueno, sí, vamos a ir cortando aquí. Os voy a enseñar lo que es un cordón extra 5D, ¿vale? Con la tenor... Mira, mi gordito, de qué moflete tienes. Si es que le gusta... Si es que le... Mi se enfada, adiós, adiós, adiós. Adiós, princesa, ya está. Adiós, princesa. Tengo mucho pa' cámaras. Sí, sí, sí. Mira, ¿veis? Eso era lo del cambio del juego de luces. Esa era un montón de clientas. Esa era la técnica Light Vision, que cambiábamos el juego de luces, ¿vale? De un lado a otro, con el efecto de profundidad. Mi muñeca, cómo se restregan los ojitos. Ah, Dios, cariño, no te moleste. ¿Vale? 4D es la naranja que... Mireia Sanjada, ya te dejo. Que ya se ve bien, porque ya uno... Sí, porque ya hemos trabajado muchos años. Mira, esta naranja, que está muy definida, se ve muy bien, pero pierde todo el efecto de la profundidad de la textura. ¿Vale? Oye, princesa, ¿te has cortado? Mira la orejita. ¡Adiós, mi muñeca, lo has hecho de maravilla! ¡Se ha cortado genial! Compré un helado, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Mucho calor. No se la come. Y de todo. Yo quiero comer tanto ya. ¿Voy en fuera? Sí. Muy bien, María, te has cortado genial. Bueno, chicas, pues vamos a terminar aquí. Digo a la gracia esa... Vamos a la profesión, María. Ya sabéis que estamos en el marco del proyecto de cadena de favores, en ekox4d.com. Podéis ver todas las imágenes de otras semanas de embarazo y todos los precios para que os hagáis una idea. Y, bueno, recordad que tenéis un 20 euros de descuento si vais de parte de Piano Reyes Nueva. Así que, bueno, yo mañana sigo con vosotras presentándonos de calzado ya un poco en nuestro marco normal. Y, nada, muchísimas gracias por vernos como siempre. Chao. Un besito a Dios. Gracias.